Gracias a que la gobernación del Valle del Cauca garantizó un proceso transparente, se pudo realizar la elección de los 30 representantes de la consultiva afro del departamento. En manera pública quiero decirle a Dilian Francisca Toro Torres que sí, que medio de la diferencia se construye y que yo hoy como mujer negra afrocolombiana racial palanquera quiero darle las gracias por esa deferencia y ese respaldo irrestricto que ella le está dando al proceso de las comunidades negras afrocolombianas raciales palanqueras al Valle del Cauca. La consultiva es importante porque es la representación de sus colectividades ante el gobierno nacional trabajando por las políticas que benefician a las comunidades afrodescendientes del Valle del Cauca. Nosotros como gobernación del Valle teníamos una responsabilidad enorme y así fue la directriz de nuestra gobernadora de brindarles todas las garantías a los participantes a ese proceso de elección. Los representantes escogidos fueron 10 por Cali, 10 por Buenaventura y Dagua y 10 por el resto del Valle del Cauca. Se eligieron los 30 consultivos departamentales y los 6 consultivos de alto nivel. Fue una jornada bastante extensa donde por supuesto se escucharon las apreciaciones de diferentes organizaciones. Más de 800 personas de todos los municipios vallecaucanos donde existe población afro participaron en el proceso de la elección de sus 30 representantes.